El presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó en su cuenta oficial de Twitter Felicitaciones para el candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador Luego de que el press diera a conocer la virtual victoria que obtuvo el morenista en estas elecciones del 1 de julio En la red social Trump dijo Felicidades Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México Espero con ansias trabajar con él Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México Gracias por vernos No olvides suscribirte Hasta pronto